con vos porque jugar un campeonato local jugar un campeonato local es como alquilar o vivir en un edificio de departamento tenés que bancar cada dos de la tarde no podés poner música, en tu casa sí le ponés música hablando de eso Marcelo sábado a la noche Boedo y Río de la Vea dos de la mañana me desperté por un llamado telefónico equivocado yo estaba durmiendo había una fiesta en una terraza baja a 50 o 60 metros de mi casa el bombo que no sé qué era, la música me hacía así en el pecho era una música fenomenal dije bueno son dos de la mañana a dos y media terminarán cuatro llamé por teléfono a la comisaría octava que el teléfono la manga teléfono ocupado la telefonía octava o novena no sé octava o novena como pueda todo el tiempo o sea que no estés colgado en tu veli llamé a ruidos molestos de la fiscalía de la ciudad de Buenos Aires ahora dice todos nuestros operadores están enseguida atendemos ping ping tú 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 una vez finalmente llamé 9-11 9-11 dije hasta qué hora yo tendría que bancarme este ruido infernal que no puedo dormir porque no era un ruido chico se movía en la pared así hasta las 5 de la mañana entonces dice bueno ya mandamos un móvil no miramos un móvil bueno nuevamente llamamos nuevamente no sé bueno así ¿dónde llegan? bueno ahora ya me muevo no venía antes bueno no vino el móvil tercera vez ya me vino el móvil no vino el móvil ¿cuál te dedicabas a dormir en vez de llamar por teléfono? ¿por qué no podía? me puse algodón en los ojos me trape la cabeza ese fue el problema no me puse no había algodón que se va a encargar entonces yo dije ¿cómo se despierta finalmente de un ser humano pacífico el alma asesina? porque si yo tenía un arma bajaba todos los tipos así y piadoso falta de respeto a la gente toda la cuadra o sea lo que fue eso hasta las 5 30 de la mañana no estén tan amargos ¿por qué? ¿pero qué amargo? te digo decir Dios siempre es bueno que no me dejan tener armas en casa porque si no hubiéramos tenido una cosa fea porque él tenía una buena vista y estaban todos en la terraza ¿qué te despertó? ¿qué te despertó contar esto cuando estabas hablando de ríos de estudiantes? bueno hablaba de los ruidos molestos de que cuando estás en un partido en un campeonato no tienes un edificio no es una casa como hablaste directamente a colación de esto vino esto bueno muy linda la fiesta primero que las fiestas son muy lindas que la hagan el lugar cerrado y que bueno un sábado te bancás hasta las 2 de la mañana pero 5 de la mañana no y la próxima vez que hagan esa fiesta yo voy a tomar decisiones ¿cómo volvemos ahora? vamos a una pausa no 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 no